La Perleche con una pelota, Perleche se entra y está a gol, 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 de Alianza Atlético de Suyana, se animó al cuadro churre, la pelota insistieron siempre por ese lado, nunca había otra zona para poder profundizar, llegó Perleche, línea de fondo y marrecó Guillermo Nario llegando de atrás, apareciendo claramente no lo iban a poner por arriba en el área, tuvo que ponerla por abajo, el centro fue por abajo de Perleche, anticipó a todos y marca el primer Alianza Atlético que manda aquí en el campeón en el 36, Alianza Atlético de Suyana 1, Universitario 0. Muy buen gol en favor de Alianza Atlético de Suyana, recuperó Serra y Santiago Arias levantando la cabeza y para eso están los laterales, para marcar el pase, para ser funcionales y Aldair Perleche y el centro del primer palo, Larios.